Carolina, ¿cómo te va? Muy buen día, muchas gracias por el espacio, por este contacto. Gracias a vos por tu tiempo. ¿Cuál es la propuesta, Emiliano? Mira, la propuesta surge o se enmarca dentro de la campaña que se realiza a nivel global, ya desde el 2007, que se llama La Hora del Planeta. Mucha gente tal vez la recuerde porque en su momento la campaña proponía apagar las luces durante una hora para manifestar que el cambio climático era algo que nos estaba preocupando. Esta campaña en los últimos años ha ido cambiando y un poco vinculado y relacionado con lo que está pasando a nivel global, y bueno, en Misiones no somos la excepción, vinculado al cambio climático, es que se ha cambiado un poco y ha resuelto hacer un llamado a la acción. Entonces, en los últimos años esta campaña plantea invitar a las personas, a los gobiernos, a las empresas, a las comunidades, a sumarse a la hora más grande del planeta y hacer la hora más grande por el planeta, esto que quiere decir realizar alguna acción por nuestro entorno, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país y por nuestro planeta, en definitiva. Entonces, se trata un poquito de eso, en Puerto Iguazú, junto a varias organizaciones e instituciones, hemos definido organizar la segunda edición del plugin por el planeta, que como vos bien lo definías, el plugin es justamente eso, ¿no? Una actividad al aire libre, quien quiere trotar puede trotar, quien solamente quiere caminar camina, y en el transcurso o a la pasada va juntando residuos que va encontrando, obviamente llevando una bolsa, y así de esta manera lo que hacemos es sumar nuestro granito de arena nada más, limpiando nuestro entorno, en este caso en Puerto Iguazú lo vamos a realizar en la costanera de Puerto Iguazú, es un sitio común donde la comunidad se reúne con bastante intensidad los fines de semana, principalmente a disfrutar de la tarde, a tomar el mate. Bueno, entonces, la propuesta es hacer esta actividad el sábado 23 a las 8 y media de la mañana en la costanera de Puerto Iguazú. ¿Para quiénes está dirigido? Mirá, está dirigido a todo público, obviamente menores tienen que asistir acompañado de sus padres, de un adulto, pero para todo público, porque es una actividad que tiene o que no tiene en realidad riesgo alguno. Insisto que es una actividad meramente simbólica, no vamos a limpiar la ciudad de esta manera, pero es demostrar que si queremos y nos organizamos se puede, entonces está abierto a toda la comunidad. Emiliano, el año pasado ¿cuánta gente participó y qué volumen de residuos juntaron? Mirá, el año pasado fuimos alrededor de 30, 35 personas. Sinceramente creímos que no íbamos a juntar muchos residuos, pero finalmente al final de la actividad pesamos cada bolsa y la sumatoria de cada uno fue un poco más de 200 kilos de residuos en una zona que, insisto, digamos, no imaginábamos encontrar la cantidad de residuos que fuimos juntando. Bien. Entonces, ¿puede participar cualquier persona? ¿Tienen que sumarse con su bolsa o ustedes le dan bolsa? No, nosotros le vamos a estar produciendo las bolsas. Esta actividad, como vos bien decías, es organizada por la Fundación Vía Silvestre, junto con el Parque Nacional Iguazú, con el Ministerio de Ecología, el Instituto Misionero de Biodiversidad, la Municipalidad de Iguazú, la Fundación Mundo Sano, la Asociación Civil Iguazú Corre, bomberos voluntarios de Puerto Iguazú y la empresa Iguazú Jungle. La cita es el sábado 23 a las 8 y media de la mañana en el hito de las tres fronteras. Ahí nos vamos a encontrar como para arrancar la actividad. Ahí le vamos a estar entregando bolsas a las personas. Le vamos a estar entregando unos guantes también para mayor seguridad. La estamos convocando también, además de ropa cómoda, que puedan asistir con una botellita donde puedan llevar agua. Vamos a tener agua ahí para recargar las botellitas. Lo que no queremos es generar más basura, por eso los invitamos a que lleven sus botellas. Y que se lleven repelente, porque la situación del dengue en toda la provincia es un poco delicada y sabemos que los mosquitos durante la mañana suelen estar bastante activos. Exacto. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo y que sea exitosa esta segunda edición de Plugin por el Planeta. Muchísimas gracias y dejame agregar nada más que, bueno, invitamos también a otros municipios, a otros grupos, a vecinos, a que se puedan sumar de alguna manera a este tipo de actividades, organizando también alguna acción durante las próximas semanas en sus lugares, ya sea una limpieza, ya sea la plantación de árboles en alguna plaza, alguna charla sobre algo vinculado con el cuidado del medio ambiente, una salida, algún parque cercano que tengan dentro de su barrio, dentro de su municipio, para que de alguna manera también, digamos, esto se vaya replicando y esta ola más grande por el planeta sea aún más grande. Gracias, Emiliano. Muchísimas gracias. Buen fin de chau chau. Igualmente, chau.